Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta de los mejores beneficios. El Valle de Zula cuenta ahora con otra comisión especial para abordar su desarrollo integral. El invierno se acerca y el gobierno dice no hay dinero para las represas, solo para los estudios de factibilidad. Congreso Nacional aprueba fideicomiso que autoriza la contratación directa y ágil para obras de infraestructura orientadas a la reconstrucción nacional. Diputados aprueban reformas a la ley de las AFP para invertir capitales y genera la controversia entre quienes aplauden la acción y los que advierten de su fracaso en otros países. Expresidente Ricardo Maduro es abordado por el enviado especial de Washington para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, para hablar de Honduras, la migración y el clima político. El enviado especial de Washington anuncia grupo de trabajo antisoborno para Centroamérica para combatir lucha contra la corrupción. En nuestra emisión conozca cómo la pandemia del coronavirus se ha ensañado con el municipio de Guata en Olancho, cuyos habitantes se entierran en silencio a sus muertos ante la mortal peste. La epidemia del coronavirus se ha expandido de forma tal que al menos 120 menores de edad han fallecido por el virus, revelan los expertos. Tres años después de una tragedia forestal, en el Día de la Tierra, el bosque reverdece en un sector de la montañita, gracias al proceso de reforestación impulsado por el ICF, Televisentro y Emisoras Unidas. Fiscalía tras los bienes del más joven de los extraditables, cuyo ascenso en el crimen organizado fue meteórico en un afán por sustituir a los varones de la droga, afirman expertos. Jorge Barralaga, hijo, se entrega a la fiscalía tras estar varios años prófugo de la justicia. Juez ordena detención judicial y el Ministerio Público le acusa de ser parte con su familia de una red de lavado de dinero. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta de los mejores beneficios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 22 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La Cámara Legislativa autorizó este jueves la contratación directa, ágil y eficiente para las obras de infraestructura, orientadas a la reconstrucción nacional y la reactivación de la economía, afectada por fenómenos naturales y la pandemia. El Congreso Nacional aprobó este jueves un fideicomiso de infraestructura vial orientado a realizar contrataciones directas para ejecutar obras en los departamentos que fueron afectados por las tormentas ETA y IOTA. Quiero decirle a la Cámara y sobre todo al pueblo de Santa Bárbara que mi voto en la comisión a favor de este dictamen y hoy mi voto a favor de esta iniciativa es un voto de buena fe, es un voto de confianza porque se me ha dicho por parte de los actuales titulares de Inves H de que dentro del paquete que se va a desarrollar de proyectos con este decreto va a la carretera de Rodeo-San Luis-Santa Bárbara con un tramo de 10 kilómetros de concreto hidráulico. Y así en cada uno de los departamentos compañeros diputados que estamos con grandes esperanzas, con grandes expectativas de que estos proyectos van a llegar a los 18 departamentos y algunos de ellos ya hablamos, de Paterique que ya se ha estado trabajando, Mario Pérez decía en Santa Bárbara la pavimentación hacia San Luis, está Cantarranas-Talanga, lo que es un bulevar en Talanga también, está en Lempira, gracias a La Campa, que es de suma urgencia, está en Ceiba, lo que es calle 8, estamos hablando sistemas de que con un sistema se van a levantar los perfiles para que ya no tengamos esas inundaciones, que es lo que se va a hacer en las zonas más inundables del Valle de Sula. La jefa de la bancada del PIN-USD, Dori Gutiérrez, cuestionó la aprobación, ya que esos fideicomisos no son regulados por una ley específica, al tiempo que violentan también la Ley General de Contratación del Estado, detalló. Estos fideicomisos no están regulados por una ley específica, dos, que se les da todas las alternativas para que puedan hacer compras directas, eso de hecho ya va en contra de lo que es la Ley de Contratación del Estado. En tanto, para este diputado del Partido Libertad y Refundación, estos fideicomisos son necesarios, pero se debe transparentar estos procesos para que cumplan su verdadero objetivo de su creación. Es que es una necesidad, sí es una necesidad, pero también es una necesidad mucho más grande transparentar los procesos, transparentar la ejecución de los dineros del pueblo hondureño que se está poniendo en las manos de los corruptos. Antes de la creación del fideicomiso legislativo, aprobó un préstamo con el Banco Mundial de 150 millones de dólares, recursos que serán destinados a financiar la ejecución del proyecto de emergencia a causa de los ciclones Eta y Ota. La noticia del día fue presentada por Claro. El verano está en todos lados. Disfrútalo con el Internet de 40 megas de Claro Hogar. La diputada de Libre, Patricia Murillo, presentó una manifestación para pedir la presencia de las autoridades del Ejecutivo en la Cámara para que expliquen los avances para solucionar la problemática en el Valle de Sula que fue azotada por los fenómenos naturales Eta y Iota. Por eso, como diputada por Cortés, estoy presentando esta moción donde le pedimos al Poder Ejecutivo, a través de la designada presidencial, licenciada María Antonia Rivera, al coordinador del gabinete ministerial, ministro Carlos Madero, al ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayada, y al ingeniero Sergio Villatoro, encargado de la actual Comisión de Control de Inundaciones para el Valle de Sula, que nos presenten aquí en el Congreso la planificación exacta con sus presupuestos, cronograma y ejecutores de todas las obras de protección del Valle de Sula, los canales de alivio de los ríos Ulú y Chamelecón y la construcción de las represas señaladas arriba, el tablón, jicatullo y los llanitos. Murillo cuestionó la tardanza por parte de las autoridades para buscar la protección del Valle de Sula. Precisamente sobre esta temática, una comisión especial para abordar el desarrollo integral del Valle de Sula se organizó este día con representantes del gobierno central y diferentes sectores de esa zona en aras de priorizar la reparación de los daños al sistema hidráulico del Valle de Sula fuertemente afectado por las tormentas Eta y Iota. Con un proceso de veeduría social que acelere la adjudicación de proyectos para la reparación de los bordos dañados por Eta y Iota en el Valle de Sula, los representantes de los diferentes sectores organizados en la comisión esperan concluir con estos trabajos antes de que nuevos fenómenos naturales impacten en el territorio nacional. Sabemos que la parte más fuerte va a ser en octubre por lo tanto es trascendental y como lo han escuchado ustedes hoy de boca misma de la población, que lo más rápido posible estén adjudicados. Sabemos que el tema de transparencia es fundamental estamos pidiendo una auditoría concurrente del Tribunal Superior de Cuentas y la participación de toda la población para que efectivamente a la luz de todo se puedan abrir las ofertas. A más tardar la otra semana se concluyen los procesos de contratación y está previsto para que a finales de julio estemos ya con los procesos de ejecución concluyéndolos. Al menos 500 millones de lempiras es lo que se pretende invertir en obras adicionales y tres fases de proyectos que contemplan la reparación en la ruptura de bordos, por lo que dentro de las medidas para agilizarlo se ve con importancia el tema de la transparencia. La transparencia no solamente es dar a conocer a quién se adjudicó el contrato sino que si la empresa está cumpliendo en tiempo y forma y si la calidad de la obra finalmente es la que esperamos. Nada va a servir tener una enorme cantidad de movimiento de tierra de construcción de bordos y al final no fueron construidos con la calidad requerida. Representantes de diferentes sectores productivos afectados por ETA y IOTA son de los más interesados en la construcción de estas obras de contención. Se está contra el tiempo, aseguran. Y esta decisión que ya es un hecho, ahora tiene que concretarse en una realidad en los próximos 60 días. ¿Por qué en próximos 60 días? Porque los anuncios del tiempo de lluvia va a ser bastante fuerte. Están anunciando un 58% de huracanes que van a impactar Honduras, entonces no podemos dormirnos en las labreles. Pobladores de zonas que se inundaron tras el paso de los meteoros ETA y IOTA se mantienen a la expectativa en cuanto a este tema, al igual que representantes de alcaldías como la de potreríos que esperan la reparación de varios boquetes adicionales a dos que se les ha garantizado. Pero nosotros tenemos tres más en este mismo bordo y tenemos dos adicionales en el río Comayagua o Humuya, uno de 700 metros lineales y el otro es de 40 metros lineales. 75 kilómetros de bordos dañados más 40 kilómetros de revisión de canales por desasolvar son por ahora la prioridad. El ministro de la Presidencia, Evald Díaz, indicó que la reparación de los bordos del Valle de Sula no es suficiente para solventar el problema de las inundaciones. Se indicó que se necesita un nuevo sistema de gestión de agua de forma integral, aunado a la construcción de represas, con un enfoque diferente a la generación de energía eléctrica y además reconoció que no se cuenta con presupuesto para esas obras. Tampoco este gobierno con el tiempo para ejecutarlas. Se estima que podríamos hacer una inversión como país de aproximadamente 700 millones de dólares. Pero si ustedes comparan los 700 millones de dólares que habríamos que invertir como país versus los más de 2 mil millones de dólares que perdimos en pocos meses con las inundaciones que provocaron los huracanes de Tayota, la decisión está ampliamente justificada. Ustedes tomaron esa resolución hace unos meses como región del Valle de Sula pidiéndole al Poder Ejecutivo que avance en los estudios de esas represas. Quiero decirles con absoluta claridad, en lo que le resta de tiempo al periodo de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, lo único que podemos hacer es la contratación de los estudios de las represas Llanitos y Catullo e iniciar las labores civiles de construcción de la represa El Tablón. Díaz indicó que las represas no solo se requieren en el Valle de Sula, otras regiones también las necesitan. Retomando la sesión del Congreso Nacional, tres préstamos, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y dos con el Banco Mundial por un valor de 230 millones de dólares, fueron aprobados este jueves. Estamos en una situación, obviamente, de emergencia climática, como todo es sabido, pero también económica, la caída de ingresos corrientes en 21% y el incremento del déficit y la caída de la economía en 9%. Ante este contexto, hemos trabajado de cerca con el Banco Mundial y con el BID en operaciones de crédito que son altamente concesionales y que van dirigidas a atender estas emergencias. La pandemia es sumamente preocupante, 6.500 millones de nueva deuda, dinero que tenemos que pagar nosotros y las generaciones futuras. Pero el gran problema no solo es la nueva deuda adquirida, sino que, así como sucedió que en nombre de la pandemia se dilapidaron recursos del pueblo hondureño, en nombre de la pandemia se cometieron actos atroces de corrupción, de lesa humanidad y de crímenes contra la salud del pueblo hondureño, hoy en nombre de los efectos de ETA y IOTA, podemos darnos cuenta que también se sigue generando suspicacia. Estos fondos serán destinados a la restauración de bosques resilientes, al clima y silvicultura, asimismo a la recuperación por los daños causados por ETA y IOTA y al proyecto de seguridad hídrica en el corredor seco. En esta sesión virtual se aprobó la reforma al artículo 12 de la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores, que autoriza al Banco Hondureño para la producción y la vivienda Bamprovi, que proceda a la cancelación de las sesiones de créditos e hipotecas de todos aquellos prestatarios cuyos créditos fueron cedidos o hipotecados por el Fondo Social de la Vivienda FOSOVI, Asociación de Instituciones Evangélicas de Honduras y la Federación Hondureña de Cooperativas de Vivienda Limitada y que acrediten que ya pagaron sus obligaciones independientemente si aparecen con o sin saldo pendiente en la contabilidad de dicha institución financiera. También se hicieron reformas a varios artículos de la ley del régimen opcional complementario para la administración de fondos privados de pensiones AFP con la finalidad de reactivar la economía. Y dejar claro también que este decreto, este dictamen, no tiene nada que ver con los institutos de previsión. No tiene nada que ver con los institutos de previsión porque sé que más de algunos de ustedes van a salir queriendo hacer política y llamar a sectores de que estamos atentando contra los institutos de previsión. Únicamente fondos privados, ya lo dijo el representante de la Comisión Nacional de Banco de Seguridad. La reforma a la ley para la administración de fondos privados de pensiones AFP desde ya genera controversia. Nelson Lanza nos explica por qué. El Minuto Financiero es presentado por FICOSA. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. FICOSA. Una serie de opiniones a favor y en contra surgieron entre diferentes sectores debido a los cambios que aprobó el Congreso Nacional a la Ley de la Administración de Fondos Privados de Pensiones, más conocidos como las AFP. Expertos en banca y finanzas señalaron que es una gran oportunidad para financiar y desarrollar proyectos de infraestructura social y desarrollo económico. La carretera, proyectos de energía eléctrica, proyectos turísticos, proyectos de desarrollo agrícola, proyectos de desarrollo de vivienda masiva. Es decir, se pueden dar muchos proyectos siempre y cuando usted estructure en debida forma el mismo. Las modificaciones establecen que los ciudadanos pueden ahorrar e invertir para asegurar la educación y la salud de sus hijos, también para tener un respaldo si es despedido de su trabajo. Pero además su dinero se puede utilizar a mediano y largo plazo en grandes proyectos, sean públicos o privados. Puede invertir ahorros para comprar una vivienda, puede invertir ahorros para pagar gastos de salud, en fin, se abre una posibilidad de opciones. Aparte de que los fondos que van ahorrando las personas en estos fondos de pensión también pueden servir para financiar proyectos, ya sea públicos o privados, de largo plazo y eso pues obviamente reactiva la economía. Para el financista Nathanael Eucera la decisión es acertada porque se incorporan productos que benefician tanto a la institución como a la ahorrante. Podrán tener beneficio de accesar a productos, sea para salud, para educación, para desempleo, para vivienda. Me parece que es una excelente iniciativa que beneficia, digo, a ambos, tanto al afiliado como a las instituciones, porque las instituciones pueden rentabilizar mejor estos fondos que sirven para fortalecer las reservas para cumplir estas pensiones en el futuro. Las posiciones en contra no se hicieron esperar. Algunos piensan que en otros países esas inversiones fracasaron y los ahorrantes perdieron su dinero. Mientras el expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino, no se explica por qué el interés de invertir el dinero de las AFP en proyectos a largo plazo, cuando hay suficiente dinero en el sistema bancario para financiar las obras. ¿Por qué tanto interés en la utilización de estos recursos para proyectos cuando el sistema financiero tiene un exceso de liquidez en sus manos que puede utilizar para reactivar la economía? Las experiencias en Latinoamérica nos han demostrado que las AFP lo que han hecho es un desastre para el sector trabajador. Hemos tenido, por ejemplo, en Chile, experiencias de que los profesores jubilados terminaron pidiendo en la calle porque los responsables de las AFP se declararon en quiebra. Lo que dejan claro es que son recursos de los ahorrantes privados y descartan que vayan a utilizar dinero de los institutos de jubilaciones y pensiones como el INJUPEN, IMPREMA y Seguro Social, entre otros. El Minuto Financiero fue presentado por FICOSA. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. FICOSA. Ante reclamos de caficultores, el gobierno ampliará seis meses el programa de beneficios. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. Agobiados por las deudas y el elevado costo de los insumos, unos 60 productores de café llegaron hasta las oficinas de la Secretaría de Agricultura, solicitaron una ampliación para que el Estado, a través de los fondos Desemprende y Banprovi, les compre las deudas. Ahí les informaron que ampliarán por seis meses más el programa del gobierno para rescatar las propiedades de los productores y emprendedores. Se le pueda comprar la deuda a un interés de un 10 o un 9% con plazos hasta 15 años. Y el otro punto es que se van a hacer las diligencias respectivas para que se busque una moratoria a través de la Comisión Nacional de Banco de Seguros y poder salir de este impase que tenemos muchos productores. Lo que estamos haciendo es como gobierno comprándole la deuda al banco y haciéndole no solo la compra de la deuda, le estamos nosotros haciendo un redescuento en la tasa de interés y le estamos haciendo una ampliación de acuerdo al rubro que fue solicitado el préstamo. En relación al costo de los insumos para mantener las fincas, la autoridad de la SAC ofreció entregarles el bono de solidaridad agropecuaria y gestionar para lograr al menos una rebaja de 100 lempiras en el saco de fertilizantes y fungicidas porque los empresarios de las casas comerciales también deben entender que es necesario cuidar a sus clientes. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. En nuestra sección de educación financiera le tenemos algunas recomendaciones que según los expertos le ayudarán a ser millonario. Educación financiera es presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Tips que le ayudarán a convertirse en millonario. Siga el dinero. El primer paso es enfocarse en aumentar sus ingresos. Esfuércese para ver sus oportunidades. No presuma, dedíquese a trabajar. Que lo conozcan en su trabajo por su ética laboral, no por las cosas que compra. Ahorre para invertir, no por ahorrar. Ponga sus ganancias en cuentas intocables. Ni siquiera las use para emergencias. Solo para inversión. Recuerde el primer paso. Siga el dinero. Evite deudas que no le pagan. La gente pobre usa las deudas para comprar cosas que hacen más ricos a los ricos. Los millonarios usan las deudas para invertir y hacer crecer su flujo de efectivo. Recuerde que el dinero no duerme. Nunca trate de ser el más inteligente o la persona más suertuda. Solo asegúrese de trabajar más que los demás. Una vez que logre su objetivo, realmente podrá descansar. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. El servicio de administración de rentas a través de su inspectoría remitió al ministerio público cinco expedientes de igual número de contribuyentes para deducir responsabilidades por el supuesto mal uso de las exoneraciones para evadir unos 29 millones de lempiras en concepto del impuesto sobre la renta. Algunas empresas que habían mal utilizado algunas exoneraciones con el objetivo de no pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Después de haber realizado el proceso de investigación y recabado los medios de prueba, además del proceso de investigación, se hizo una auditoría forense donde se estableció que existe un perjuicio de casi más de 29 millones de lempiras en estos cinco expedientes, por lo cual ya finalizado el proceso de investigación, se remitieron a la Fiscalía para que ellos tomen la decisión pertinente de presentar la acción penal o algún otro tipo de decisión que el Ministerio Público quiera tomar respecto a los casos. La Inspectoría del SAR trabaja en conjunto con la Dirección Técnica Jurídica de la Fiscalía Especial contra los Delitos Tributarios del Ministerio Público, con quienes realizaron las diligencias identificando el uso de beneficios fiscales inexistentes en las declaraciones juradas y en otros casos utilizaron de forma indebida las exoneraciones para evadir supuestamente el pago del impuesto sobre la renta. Más adelante aquí en el Noticiero Líder comienza la aplicación de la vacuna rusa. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Backcredomatic le damos valor a tus ahorros. Autodeformal procesamiento para policía implicado en la muerte de la enfermera Keila Martínez. Tenemos la información en este momento en directo desde La Esperanza con el periodista Jason Martínez. Buenas noches, Jason. Vamos a hacer el intento porque se trata de una noticia de mucha importancia que tiene a la expectativa buena parte de la población. Desde La Esperanza, Intibuca, el periodista Jason Martínez de nuestro equipo de Televisentro informándonos. Jason Maldonado, Jason Maldonado está preparado para informarnos de este auto de formal procesamiento contra el policía imputado por el Ministerio Público de participar en el crimen de Keila. Adelante, compañero periodista. Muchísimas gracias Renato, compañeros televidentes de Telenoticias. Ya a esta hora de la noche les podemos confirmar que ha culminado la etapa de la resolución en los juzgados de La Esperanza, Intibuca, donde se ha confirmado por parte del Ministerio Público autodeformal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva. Y es por eso que en este momento me va a acompañar don Luis Sosa, padre de Keila Martínez. Ya el Ministerio Público ha publicado que autodeformal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Harold Rolando Perdomo, el policía a quien es acusado de la muerte de su hija. Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches, pueblo hondureño. Gracias a ustedes por la oportunidad de podernos expresar en este momento. Sí, estamos bastante satisfechos y agradecidos con Dios porque la justicia empieza ya a aplicarse. Y agradecemos a las autoridades que han estado muy responsablemente actuando en este caso. y creemos que este es el inicio de ver ya algo transparente, algo responsable y confiamos que le va a dar continuidad al caso hasta que esta persona ahorita y las otras personas que también están implicadas en este caso pronto van a estar guardando prisión de acuerdo a su delito. Don Luis Sosa, bueno, ha sido casi dos días esperando. Ayer cuando comenzó la audiencia inicial, terminaron casi a las doce de la noche, hoy todo el día esperando esta resolución prácticamente. ¿Cuál consideran ustedes que se ha hecho justicia hasta el momento? Sí, creo que ha sido bastante sacrificado definitivamente. Como usted dice, ya son dos días bastante, bastante cansado, muy sacrificado, hasta a veces aguantando hambre, desvelándonos, bueno, bastante cansado, pero como digo, el cuerpo está cansado, pero el espíritu está todavía con ánimo, con ganas de continuar hasta donde sea necesario. Pero damos gracias a Dios, como decía, y a las autoridades que han tomado esta decisión, lógicamente teniendo las pruebas que han sido fehacientes, han sido contundentes y han dado la pauta para que tomen esta decisión, la cual consideramos que es de acuerdo a ley y de acuerdo a la realidad que se vivió en este caso. ¿Qué esperan ustedes ahora? Bueno, seguir con el siguiente paso, que este problema no solamente se quede con el formal procedimiento, sino que también sea condenado y se le aplique la pena que le corresponde de acuerdo a su delito. Pero también esperamos que este solo es el primer paso, porque en este caso no solo él está implicado, hay más personas, desde aquellas personas que mintieron, porque ahora está completamente demostrado que dieron falso testimonio, que encubrieron un delito, por tanto ellos también son culpables y tendrán que pagar de acuerdo a su delito. Muchísimas gracias, Renato, compañeros y televidentes de Telenoticias. Esto es lo último que se está registrando desde la Esperanza, Intibucá, donde se le ha dictado autodeformar procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva al policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento, a quien el Ministerio Público vincula en la muerte de la joven estudiante universitaria de la carrera de enfermería Keila Patricia Martínez, quien era originaria de aquí de la Esperanza, Intibucá. Esto es lo que le puedo informar a esta hora de la noche, yo retorno con ustedes. Jason Maldonado, Jason Maldonado directamente desde la Esperanza. Más adelante, la vacuna rusa comenzó a aplicarse este día en el país. Y también le informaremos, coordinadores de triaje se revelan a la censura de salud y demandan apoyo para las atenciones. Pero antes, en nuestra sección de tecnología, le contamos que si quiere montar la iluminación de su casa y tenerlo todo conectado, pero sin gastar mucho dinero, puede optar por usar las opciones de bombillas inteligentes conectadas a Internet. La sección de tecnología es presentada por Jetogar. Variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jetstereo, cuando quieras lo mejor. Cuando Joseph Swan y Thomas Alva Edison crearon las primeras bombillas allá a finales del siglo XIX, nunca se imaginaron que en el siglo XXI estas bombillas se conectarían a través del Internet o simplemente se encenderían tocándolas con el dedo. Básicamente, se consideran bombillas inteligentes, aquellas que utilizan un sistema de conectividad inalámbrica para funcionar de forma coordinada con otro dispositivo. Llámese Hub de conectividad, smartphone o altavoz. Si quieres montar una iluminación en tu casa y tenerlo todo conectado, pero sin gastar mucho dinero, puedes optar por estas bombillas inteligentes. Estas las puedes utilizar o controlar sin mayor problema en los puentes de cada marca. Descargar la app para conectarlas y listo. Las podrás controlar todas estas bombillas desde una misma app, desde tu celular, importarlas a las asistentes virtuales, crear rutinas con todas las bombillas y vincularlas con los múltiples accesorios. Estas bombillas puedes conectarlas a través de tu celular o también direccionarlas a través de tu voz. La sección de tecnología fue presentada por Jetogar, variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Este jueves, los coordinadores de los centros de triaje de la capital realizaron una serie de peticiones a la Secretaría de Salud ante el incremento de atenciones y aumento de los contagios de la COVID-19 y alzaron la voz en contra de la decisión de dejar como único vocero de los triajes al jefe de la región metropolitana, Harry Book, asegurando que con ello se pretende ocultar la realidad de la situación. Se han realizado diferentes solicitudes de insumos y recursos humanos para ampliar nuestras capacidades y dar una mejor y mayor atención con calidad y calidez. Sin embargo, las autoridades regionales y centrales de la Secretaría de Salud no han dado respuesta oportuna ni han solventado las diferentes necesidades que tenemos en los triajes. No nos equivoquemos, porque muchas veces decimos ah, es el presidente de la República que nos tiene así. No, hay otras personas que están abajo que al presidente le dicen sí, presidente, todo está bien. No, presidente, aquí las cosas están bien, pero en la realidad es otra. Y eso es lo que queremos que quede claro a toda la población. ¿Por qué hasta este momento deciden quitar la vocería? Realmente, no sé si será que quieren ocultar algo o qué. En respuesta al llamado de los médicos responsables de los triajes, el doctor Harry Book negó tal extremo asegurando que la decisión tomada por la CESAL es para llevar un orden y evitar la desinformación. En el primer día de la tercera jornada de vacunación contra la COVID-19 en San Pedro Sula fue el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, uno de los primeros en ser inmunizados con la primera dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, que beneficiará a nivel nacional a 3.000 hondureños, de los cuales este jueves se vacunaron 450 en San Pedro Sula, siempre relacionados con el área de la salud. Y este viernes se continuará con la aplicación de 440 dosis más para hacer un total de 890 en la región metropolitana. Nosotros hemos ido avanzando con todo el personal médico de primera línea. Hoy en día también vamos a beneficiar el colegio médico, las personas jubiladas de tercera edad que sabemos que dan consultas particulares en sus barrios, en sus colonias, y por lo tanto estamos avanzando con todo el proceso de vacunación de una forma ordenada y que las personas que sean aplicadas la vacuna se encuentren en el censo que requieran esta vacuna. La segunda dosis se aplicará 21 días después. En cuanto a la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, manifestó que el mecanismo COVAX ya confirmó que este 3 de mayo estaría enviando un lote de 189.600 dosis, de las cuales se apartarán las 48.000 dosis para el personal a quien se le aplicó la primera dosis. En las instalaciones del Polideportivo de la Universidad Nacional se llevó a cabo la inmunización con la vacuna rusa Sputnik V en la capital. Doña Virginia salió feliz y agradecida con Dios. Tras más de un año de espera, por fin recibió la ansiada dosis contra la COVID-19, enfermedad que ya le arrebató la vida a varios de sus compañeros de trabajo en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza. Hoy me estoy poniendo la verdadera vacuna en unos comentarios de unas compañeras que es la original y es la mejor. La mejor porque tiene un 95 puntos, no sé con cuánto, y la que habían puesto antes tenía un 70. ¿Y se siente usted privilegiada? Claro que sí, me siento feliz, alegre. Ya las defensas ya se me han subido porque, no crea, es bastante riesgoso, siempre hay que cuidarse, siempre hay que llenar con su mascarilla, yo ando aquí mi alcohol. La 6.000 dosis de la vacuna Sputnik V beneficiará a 3.000 trabajadores del área de la salud en las regiones metropolitanas de San Pedro Sula, el Distrito Central y Olancho. Un privilegio si se tiene en cuenta que apenas un 1% de la población se ha inmunizado, reflexiona este empleado del mismo hospital. Esto es un privilegio ya que no todos tienen esta vacuna y pues hay que aprovechar, el que tiene la oportunidad, hay que decir que sí. Mientras otros celebran en silencio, pues todavía quedan pendientes sus familiares cercanos. Pues darle gracias a Dios porque ya, como dicen, el primer paso para uno sentirse muy bien y cuando llega a casa, pues la familia que se sienta feliz. Lo primero, pues, es la familia y uno mismo. El jefe de la región metropolitana aseguró que la jornada se desarrolló con éxito y que posteriormente se dará seguimiento médico a los 1.950 empleados de la región del Distrito Central que recibieron la primera dosis de la Sputnik. Cada institución que vino el día de hoy vino con un coordinador con su listado para dar fe que se vacunaron y con ese coordinador le vamos a dar seguimiento a cada uno de los empleados, sea público o no público, para que nos avisen en cuál momento presenta algún efecto después de la inoculación. A la fecha, Honduras ha inoculado a 56.500 empleados de la salud, sumando las 2.500 vacunas de Moderna donadas por Israel y un primer lote de 48.000 vacunas de AstraZeneca, también donadas, pero esta vez por la alianza COVAX-GAVI. Las autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que este viernes se concluirá con la jornada de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V a 800 empleados de salud públicos y privados. Gabriel Andino, Telenoticias. Los principales hospitales públicos de la capital registran un total de 10 víctimas mortales a causa de la COVID-19 y un ascenso en el número de ingresos en las salas COVID. Para el caso, el Instituto Hondureño de Seguridad Social registra un total de 4 víctimas mortales a causa del virus. Tres pacientes más perdieron la vida en las salas UCI del Hospital Escuela. El Hospital de Especialidades del Tórax reportó dos muertes sospechosas por la enfermedad y un adulto mayor en el Hospital San Felipe. Según reportaron sus autoridades, quienes reiteraron el llamado a la población para evitar un mayor número de contagios y muertes. Y con las 66 muertes que hoy ha informado Sinajer, se produce en producto de esta pandemia el dato oficial de Honduras sobrepasa los 5.000 hondureños muertos por la COVID-19. 5.047, esta es la cifra oficial de víctimas por la COVID-19. 5.047, 66 muertos que no necesariamente son de hoy, sino de hace varios días. Pero igual la cifra hoy ya de manera oficial sobrepasa las 5.000 víctimas. Un total de recuperados de 77.431 y el total de casos confirmados con los 1.469 de este jueves 204.828, los casos confirmados de COVID-19, 204.828 y 5.047 los muertos. El nivel de contagios de la COVID en jóvenes y menores de edad pueden ser producto de una nueva cepa más agresiva del virus que circula en el país, asegura el jefe de la región metropolitana Harry Book. Y de acuerdo a la plataforma Todos Contra la COVID, al 20 de abril de este año, al menos 120 menores murieron en los hospitales públicos. Jóvenes, jóvenes, esta es una información para advertirles que también las complicaciones por la COVID pueden llegar a ustedes si no se cuidan. Según el jefe de la región metropolitana de salud Harry Book, todo apunta a la circulación de una variante de la COVID-19 en el país, que ahora afecta con más agresividad a niños y jóvenes, llevándolos en cuestión de horas a las salas de hospitalización. El comportamiento de la pandemia en estos primeros tres meses de este 2021 es diferente al 2020 y nosotros concordamos que debido al periodo de incubación muy corto, a la virulencia y a la presentación que estamos viendo, posiblemente ya existan lo que eran variantes del virus aquí en Honduras. Y eso lo estamos estipulando porque también en la pandemia, en el año pasado, las personas más afectadas eran de los 30 en adelante y más los adultos. Y hoy hemos observado que hemos tenido pacientes más jóvenes e incluso un fallecimiento de 1 a 19 años. Refleco de ello es la situación en el Hospital María, que reporta una ocupación de nueve pacientes internos entre las edades de 7 meses a 17 años, dos de ellos luchando en la sala de cuidados intensivos. Según la portavoz del centro hospitalario, al triaje llegan entre 200 a 250 pacientitos semanales, todos con síntomas avanzados. Los niños vienen con afectación desde el primer mes de vida hasta los 18 años de edad. Es muy variado, sobre todo porque en el paciente pediátrico los síntomas iniciales de COVID son similares para muchas enfermedades como el dengue, algunas enfermedades gastrointestinales. Entonces, por ese motivo, pues los pacientes que vienen son de diversas edades. En el caso de los fallecimientos a causa del virus, datos estadísticos de la plataforma Todos contra la COVID revelan que si bien los adultos mayores puntean en la lista con 2.242 víctimas en los rangos de edades 60 a 79 años, les preocupa que hasta el 20 de abril 120 menores murieron en las salas más críticas de los hospitales públicos, situación que no se dio ni en los primeros meses de 2020. Este es un motivo de estudio para la nueva variante. Tenemos que analizar ese grupo poblacional, conglomerados de niños, por ejemplo, que están siendo afectados que antes con la cepa inicial del SARS-CoV-2 no tenía tanto problema los menores de edad. Por ello, médicos llaman la atención a los padres de familia para que olviden la teoría que aseguraba que los menores estaban fuera de peligro. Al contrario, advierten, es momento de fortalecer las medidas. En este momento va a ser necesario, aparte de que los niños es como un poco más difícil el control en este sentido, ¿verdad? No vamos a saber ni cómo tratar de dar una prevención en el sentido de que los niños no van a guardar el distanciamiento social a menos que se queden en su casa. Ahí definitivamente no va a haber ninguna otra manera. De acuerdo a cifras de la Coordinadora de Instituciones Privadas, ProNiñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y Sus Derechos, COIPRODEN, hasta el 4 de enero de 2021, Honduras reportó 123,398 casos positivos de coronavirus. De ellos, 42,870 corresponden a niños, adolescentes y jóvenes. En el municipio de Guata, en Olancho, la positividad de contagio del COVID-19 entre sus pobladores pasa del 90%. El virus sigue enlutando familias al arrebatarles maestros, pastores evangélicos, directores municipales de educación y regidores, entre otras víctimas. A su alcalde se multiplica en esfuerzos para salvar a su pueblo y Telenoticias le trae esta noche la historia de esa comunidad golpeada sin piedad. Ayer me sentía yo desesperado, solo, me sentía que me moría ya y que mi pueblo se me iba a morir. Después del llamado vehemente del alcalde del municipio de Guata, Olancho, por los efectos de la COVID-19, este jueves las autoridades sanitarias enviaron equipos de bioseguridad, medicamentos, pruebas rápidas y de antígeno para atender a la población. 120, ¿cómo se llama?, de antígenos y traje 120 tratamientos y traje batas y traje otros insumos ahí para lo que es el triaje. Gracias a Dios, a la ministra Consuelo que inmediatamente me llamó y que pasara por Jutical para traer eso y me cumplió. Y le alargó, o sea, le va a hacer el nuevo contrato a la doctora. Sin embargo, la pesadilla no ha terminado. Según los médicos de la zona, un 90% de la población que se somete a las pruebas sale positiva, situación que enciende las alarmas entre los habitantes que se muestran preocupados y atemorizados por la enfermedad. Hasta el momento de la positividad en el pueblo estamos casi en el 90% de cada 100. comúnmente si hacemos 19 pruebas, salen 18 positivas. La población está un poco menuente que no quiere venir a los triajes o hacer las pruebas del COVID. Sí, es preocupación bastante grave. Se está muriendo la gente, ¿verdad? Sí, sí, han habido bastantes casos de muertos y enfermos también. El casco urbano del municipio en Guata luce con las calles desoladas, pese a que aún existe libre circulación. Este jueves las oficinas de la alcaldía se habilitaron para practicar pruebas a personas que muestran síntomas de la enfermedad, al igual que en el triaje municipal. Creo que en esto ha afectado mucho lo de la población, por decirlo así, hemos bajado la guardia, ¿verdad? Se han estado siempre realizando actividades de recreación en casa por más de 10 personas, al igual siempre hay reuniones por parte de las iglesias, tanto la católica como las iglesias evangélicas. Según el alcalde municipal y los personeros de salud de Guata, 19 personas han perdido la vida a causa de la COVID-19. En la cabecera municipal y en las aldeas, entre ellos docentes, la directora municipal de educación, además de su madre, una regidora municipal, sepultada este jueves, pastores evangélicos, líderes políticos y presidentes de patronatos de la zona. Personas que estaban trabajando, digamos, con el gobierno, maestros, pastores evangélicos, presidentes de patronatos, presidentes de juntas de agua, han fallecido debido a esta terrible enfermedad. Las autoridades edilicias no descartan tomar ciertas medidas para contener la pandemia en el municipio, que van desde suspender las reuniones religiosas, celebraciones familiares, regulación en los comercios y hasta el cierre del municipio. Estoy al habla con los del Sinajer para ver si cerramos totalmente o parcialmente. Pero si amerita tomar medidas. Claro que sí, porque aquí es alarmante la situación, nosotros los encontramos totalmente alarmados. La situación se complica para los enfermos en Guata, pues salir del municipio y llegar a los hospitales cercanos se necesitan al menos cinco horas. Dicen las autoridades de Guata que la ocupación en los cementerios de las aldeas, caceríos y en la cabecera municipal se ha incrementado en los últimos días debido a la pandemia. Y en las próximas horas se podría tomar una determinación para cerrar de manera parcial o total el municipio por dos semanas para controlar la enfermedad. Bueno, y hay alcaldes que forman parte de la directiva de la Asociación de Municipios de Honduras que están sugiriendo el cierre de al menos 46 municipios en los departamentos que están más afectados por la COVID. Y en Choluteca una maratón en apoyo a todos los que necesitan atención médica general, pero en especial a los positivos de la COVID se ha realizado este jueves. Actividad que no fue ignorada por los sureños. Todos los donativos serán utilizados en la clínica municipal. Gracias a Dios. Ante la falta de presupuesto y previendo un colapso por desabastecimiento de medicamentos y oxígeno ante esta nueva oleada por COVID-19 que enfrenta el país, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, realizó una maratón donde los sureños dijeron presente. Habemos de pobres a pobres, ¿verdad? Y si no nos sometemos nosotros al pueblo a acompañar al alcalde para esta maratón, nadie por nosotros y nadie por los más pobres, ¿verdad? Entonces aquí estamos. Hay que apoyar las buenas obras, ¿verdad? Es un pequeño, un poco, un granito de arena para seguir adelante con esta gran obra. La población ya sabe, ¿verdad?, que tiene que apoyar esta causa, que es una causa noble, porque la alcaldía sí necesita el apoyo. Recuerda que estamos recibiendo de todo el departamento personas, no solo las personas de COVID, no, las personas que tienen enfermedades de base. Se pensó en esta maratón para pedir medicamentos, ¿verdad? No se está pidiendo dinero, sino que se está pidiendo medicina, ¿verdad?, oxígeno, la gente que pueda donar oxígeno. La colecta se realizó para abastecer a la clínica municipal, gracias a Dios, de todo fármaco necesario y así los pacientes obtengan su medicamento y no una receta. Gracias a Dios por el apoyo de toda la gente. Yo sé que ellos tienen la confianza de que esto se utilice en los pacientes, porque sabe que la clínica municipal, todo el servicio es completamente gratis. Por lo tanto, pues nuestras necesidades son medicamentos. No queremos darle receta al paciente para que vaya a comprar. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Más adelante le informaremos detención judicial para Jorge Barralaga, hijo, tras entregarse a la fiscalía. Y trasciende la muerte del ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Larry Palmer. En unos minutos, los detalles. Estados Unidos tiene la intención absoluta de aplicar la ley Mayninsky a funcionarios corruptos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Afirmó este jueves el enviado especial del gobierno de Biden para Centroamérica, Ricardo Zúñiga, a la prensa en Washington. Zúñiga reiteró que los departamentos del Tesoro de Justicia y de Estado están trabajando para cumplir el mandato de elaborar la lista Engels, la cual debe ser entregada en junio de este año. Las sanciones para quienes aparezcan en la lista van desde la revocación de la visa estadounidense, congelar activos estadounidenses y prohibir a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Agregó que Estados Unidos busca reactivar la lucha contra la corrupción a través de la fuerza regional anticorrupción, la cual, según Zúñiga, enfrentaría un firme o una firme oposición de las élites políticas y empresariales, igual a la que vivió la desaparecida, si sigue en Guatemala y Maxi en Honduras. En el marco del foro Diálogo en Políticas Económicas y Culturales de América Latina y el Caribe, el expresidente Ricardo Maduro intercambió opiniones con altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Maduro aprovechó el momento para abogar por el envío de vacunas al país. De la vacunación, espero que tengamos ayuda de los Estados Unidos, porque es crítico que tengamos la vacunación para mantener a flote nuestro sistema productivo y nuestras plazas de trabajo. Tenemos plazas de trabajo que están congeladas hasta que podamos volver a la normalidad. Además, reiteró la necesidad de garantizar un proceso de elecciones creíble de cara a la general en de noviembre. Creo que será beneficioso para tener unas buenas elecciones, lo cual es otro punto que quiero destacar. Necesitamos tener elecciones creíbles y claras. Desafortunadamente, es algo que no está sucediendo pese al periodo electoral que viene en algunos meses. Y las cosas parece que van a ser bastante fuertes. El expresidente Maduro destacó la labor que hace el sector privado en el país y el compromiso de seguir empujando en pro del desarrollo de la nación. A propósito del sector privado, esta es la comitiva que desde el lunes viajó a Washington para hablar con altos funcionarios del gobierno estadounidense y lograr vacunas para Honduras. Comitiva del COEP en Washington. Juan Carlos Sicafi, presidente. Mateo Gibrín, vicepresidente. Alín Flores, coordinadora de la Comisión de Vacunas. Luis Atala, director del COEP. Gustavo Solórzano, asesor legal del COEP. Elui Castillo, gerente de política comercial del COEP. Todos ellos están en Washington, abogando por lograr que Estados Unidos, que tiene una gran cantidad, millones de dosis de vacunas, se apiade en nosotros y nos venda algunos cuantos millones. La comitiva del COEP se reunió con altos funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos Ricardo Zúñiga. Importantes inversionistas, agrícolas, manufactureros, transporte y logística. Aprovecharon esta reunión para reunirse con representantes de diversos sectores. La cúpula empresarial, como lo dije, está encabezada por Juan Carlos Sicafi, presidente del COEP, quien hace esfuerzos extraordinarios por traer vacunas para Honduras y con esto cuidar la salud del pueblo y volver a la normalidad familiar y económica que necesita nuestro país. Ya el presidente Biden dijo que de momento es difícil, de momento es difícil, pero que espera que en un futuro cercano a Estados Unidos pueda enviarle millones de dosis de vacuna a la región del Triángulo Norte y toda Centroamérica. 33 años falleció y producto de una situación complicada en Sabana Grande. Tres hombres quedaron soterrados, pero él no pudo sobrevivir. Miguel Ángel Espinosa, de 43 años, uno de tres obreros que socorristas rescataron tras quedar soterrados en una construcción de la colonia Monseñor Ebelio Domínguez, en Sabana Grande, Francisco Morazán, falleció minutos después cuando era trasladado en ambulancia al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa. Eso fue algo rápido, eso es inexplicable. Sentimos que Dios solo se viene y lo primero es que me tiro para atrás y solo me logra agarrar lo que es la mitad del cuerpo. Cuando yo escucho ayuda, ayuda, yo pierdo control porque sé que están mis amigos, mis compañeros, de día a día estamos trabajando, comenzamos el proyecto y pierdo el control yo y decimos, gracias a Dios salí y vine a decirle a la comunidad que los ayudara. Elvin detalla cómo salió a pedir auxilio y amar a los cuerpos de socorro para ayudar a sus compañeros. Fabricio y Virgilio Cruz, tío y sobrino respectivamente, fueron los primeros en ser rescatados, mientras los socorristas y vecinos luchaban por mantener con vida a Miguel Ángel y lo consiguieron, solo que para entonces sus signos vitales eran muy débiles. Nosotros estábamos trabajando en un conjunto de cuatro personas, tres albañiles y un ayudante, ¿verdad? Íbamos a, estamos en lo que se llama la zapata, estamos todos una vez, como le digo, en conjunto porque queríamos que, porque eso ya sabíamos nosotros que eso se iba a venir, entonces queríamos aprovechar, va a ser la zapata y hacer lo más rápido posible eso. A eso de las siete de la mañana los cuatro obreros comenzaron sus labores en la construcción, sin sospechar que una tragedia los acechaba. En la luz de tierra cayó sobre ellos unas horas después, trayendo luto a la ciudad de Sabana Grande, Francisco Morazán. Un juez de los tribunales de justicia otorgó detención judicial al ciudadano Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del subcomisionado en retiro Jorge Barralaga, luego de que se entregara a la fiscalía, quien le acusa de ser parte del clan Barralaga, implicado en una red de lavado de dinero por al menos 600 millones de lempiras. De las investigaciones se desprende que la hora sindicada ha tenido un incremento en su capital, los cuales no son compatibles con los ingresos que obtiene mensualmente. El día de hoy el juez ha dictado detención judicial y señaló la audiencia inicial para el próximo martes 27 de abril a las 10 de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno. Barralaga, hijo, fue remitido a la penitenciaría nacional y estaba prófugo de la justicia desde el 2017. Había orden de captura en su contra e incluso ingresó al país por una terminal aérea sin ser detenido. Junto a su padre, su madre y su esposa fueron acusados por la fiscalía de liderar una red de lavado de dinero. El 10 de abril, la policía hondureña capturó en el departamento de Lempira a Martín Adolfo Díaz, de 30 años de edad, pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos por dos delitos ligados al tráfico de drogas. Los cargos relacionados a las actividades de narcotráfico, como ser el mismo tráfico de drogas, la distribución y fabricación de al menos 5 kilogramos de cocaína o más, con el conocimiento de ser distribuido en territorio de Norteamérica y en violación al título 21 del código de ese país. La orden de extradición de Martín Díaz llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego al Poder Judicial. La petición la hizo la Corte del Distrito Este del Estado de Texas, en Estados Unidos, que lo acusa de dos delitos, de conspiración relacionado al tráfico, distribución y fabricación de droga que terminó en esta gran nación del norte. Los allanamientos hechos en las zonas de Copán y Cortés para asegurar bienes al más joven de los extraditables Martín Adolfo Díaz solo refleja cómo el mundo de la criminalidad organizada cautiva a un sector de jóvenes que se ven como los relevos de los varones de la droga amparados en la impunidad y la apología al delito, opinan los analistas. Con apenas 30 años de edad, el hondureño Martín Adolfo Díaz ya figura en la lista de los Estados Unidos como un poderoso capo de la droga, pedido en extradición y bajo investigación del Ministerio Público como cabeza de un grupo criminal que operaba en el occidente y el norte de Honduras. Las investigaciones no solo son contra estas personas, sino contra otras que serían parte de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas y obviamente las vinculaciones van directo a que esta droga iría a Estados Unidos. En las últimas horas, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, realizó una serie de allanamientos en Copán y Cortés en inmuebles propiedad del extraditable Martín Díaz y varios miembros de su cartel. Y por las investigaciones que los fiscales antidrogas mantienen con la dirección de lucha contra el narcotráfico es que se ejecutaron 14 allanamientos, de ellos 12 en el municipio del Paraíso, en el departamento de Copán y dos en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Pero más allá de la captura, la investigación local y los trámites de extradición de Martín Díaz, no falta quien se pregunte, ¿cómo un joven a tan corta edad, escala en el mundo criminal, adquiere bienes y se vuelve un foco de interés para la justicia de los Estados Unidos? Son los héroes de estos jóvenes, son los a los que quieren parecerse. Por eso los narcocorridos, en el occidente por ejemplo, hay narcocorridos y porque les encanta permanecer en la historia, vea, héroes. Una combinación de impunidad y apología del delito, sobre todo de los jóvenes sin oportunidades en el país que ven a los varones de la droga como modelos, hombres de hierro, inmunes e impunes con amigos en la política, la policía y el poder judicial, tentáculos que les sirven para mantener su clan criminal incluso desde la tumba o la cárcel. Hay lugartenientes, gente que ha trabajado con ellos y que conocen de forma cercana cómo se mueve el narcotráfico, para ellos es sencillo tomar el mando. Jóvenes como Martín Díaz están regados en todo el país, unos pocos escalan a sangre y plomo en el mundo criminal y la gran mayoría que sirve de sicarios, mulas del narcomenudeo, banderas de los delincuentes mayores y otros que corren con la peor suerte y ahora están en el cementerio, otras las rejas. La Policía Nacional presentó este miércoles evidencia de acciones antidrogas que con el acompañamiento de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado desarrolló en la jurisdicción de la aldea La Parma del municipio de Zonaera, departamento de Colón con el fin de combatir la narcoactividad en Honduras. Durante la operación antinarcótico se decomisaron más de 500 kilos de cocaína. Con este decomiso se contabiliza un total de 6.976 kilogramos de cocaína decomisada triplicando la cantidad decomisada en el año 2020 en los primeros cuatro meses de este año 2021. El año 2020 cerramos con un decomiso de 2.164.5. Pérezuazo precisa que la droga se encontraba en paquetes de color rojo preparada para su distribución y comercialización. Además se decomisaron tres fusiles AK-47, cuatro fusiles AR-15, 13 pistolas calibre 9 milímetros con sus cargadores, 15 paquetes de dinero en efectivo de moneda nacional y extranjera y un vehículo. El Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción por unanimidad de votos encontró culpables a tres ex empleados de la alcaldía municipal del Distrito Central. Ellos son Yester Santiago Urquía Rubio y Carlos Manuel Reyes por los delitos de uso de documento público falso y estafa y Aníbal Rodríguez Humansor, un profesional del derecho por el delito de falsificación de documentos públicos. Los jueces absolvieron a Yester Santiago Urquía y Carlos Manuel Reyes por el delito de cohecho y además señalaron audiencia para la individualización de la pena para el viernes 30 del presente mes. José Luis Herrera de nuestro equipo de periodistas en San Pedro Sula nos informa que han capturado a secuestrador de un anciano de una persona de 73 años en Copán quien pedía casi medio millón de lempiras por su liberación. Muchas gracias. A San Pedro Sula ha llegado un sujeto detenido por el delito de secuestro. Me acompaña su comisario Cristian Olasco. ¿De dónde trajeron a este individuo y cuánto cobraba por rescatar a esta persona? La Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones, cuando funcionarios de la Unidad Nacional Antisecuestro, lógicamente pertenece a la DPI, una unidad especial, capacidad entrenada para este tipo de delito, pues logró liberar, primero da la importancia que fue la liberación de este señor de más de 70 años de edad, 73 años de edad, en el cual fue secuestrado el martes 20 de este mismo mes, tres días en cautiverio. El día de hoy una operación de impacto de esta Unidad Antisecuestro logró dar la liberación, en el cual exigían casi medio millón de lempiras y no se logró pagar ni un centavo. En ese sentido, esta unidad, inmediatamente en coordinación con la Fiscalía correspondiente, va a ser remitido a los juzgados de jurisdicción nacional para seguir con el trámite correspondiente por el delito de secuestro en contra de este señor. La persona detenida de 34 años de edad, originaria de ese sector del occidente, en el cual pertenece a una estructura criminal dedicada al secuestro. Gracias al subcomisario Cristiano Lasco. José Vicente López Espinosa, de 73 años de edad, es la persona que la Policía Nacional, a través de su dirección policial de investigación, liberó en el sector de Copán. Y el detenido es Santos Javier Rivera Perdomo, de 34 años de edad, originario de Quimistán, Santa Bárbara, y que tenía pues en cautiverio. A esta persona, y como ya lo ha dicho, pues el subcomisario de policía, pedían más cerca del medio millón de lempiras. Volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa. Y trasciende en el periódico El Libertador, que ha muerto hoy el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Larry Palmer. Fue embajador en el año 2003. Según la publicación de El Libertador, fue el primer embajador que alertó, que alertó del paso de Honduras a un narcoestado. El ex embajador Larry Palmer. Atípico. Es o fue un embajador muy sociable. Lo recordamos visitando una de las cantinas más famosas del centro de Tegucigalpa para tomar el famoso calambre. Recuerdo que justamente cuando yo recibí una acusación en los tribunales, me llamó para almorzar en un restaurante de la capital. Fue una vez que transmitimos información sobre hondureños supuestamente vinculados con el narcotráfico. Y su respaldo fue invitarme a almorzar en Tonismar justamente para que hubiesen fotografías y que salieran publicadas como una manera de dar el respaldo. Este ex embajador que alertó, como lo dice El Libertador, de que Honduras podría convertirse en un narcoestado, Larry Palmer falleció este día en los Estados Unidos. Advertimos de los problemas en la zona del reparto. Aunque se han hecho obras de mitigación, hay ciertas zonas donde hay deslaves y hay muchas viviendas con muchos hondureños. Hoy hemos conocido de estudios internacionales que afirman que esa zona al menos es inhabitable, pero la gente no quiere salir porque no hay opciones de parte de la autoridad. Yo estoy desesperada que se me vaya a caer la casa y que nos vaya a caer a nosotros encima. La situación es complicada para esta vecina del reparto por arriba. Aquí en la pandemia la dejó sin empleo y teme a diario que su humilde vivienda quede soterrada por una luz de tierra que podría ocasionar en cualquier momento una desgracia. Estoy bien desesperada yo por mi casa porque cualquier rato, cuando llueve, sale agua de las paredes y nosotros hemos hablado y acudido a los de la alcaldía, a los del CODE, a todos, al alcalde y nada que nos dan ni una respuesta, nada a nosotros. Mientras los vecinos del sector sienten que el terreno se hunde un poco más cada día que pasa y que con una fuerte lluvia sus casas podrían desaparecer, las autoridades aseguran que ya tomaron cartas en el asunto. Se ha instalado el sistema de alerta temprana, ahí en esa zona que cubre la estanzuela, el reparto, la canal, la guillén, se han instalado pluviómetros, inclinómetros, tensiómetros, que estos miden el nivel del agua en el suelo y también el movimiento de tierra que hay en la zona. Pese a las acciones anteriores, las autoridades indicaron que el panorama es complicado en esta zona y que estudios elaborados para realizar las respectivas obras de mitigación determinaron que el sector es inhabitable y por lo tanto no se podrán desarrollar. Se deben de cumplir varios criterios y eso de acuerdo al cooperante, en este sentido los estudios que se han hecho presentan que el movimiento de laderas que hay en la zona no permite acciones mitigables, se va a seguir trabajando, claro que sí, se va a tratar de dar una respuesta, de momento son respuestas reactivas y de prevención que da el mismo coden de la alcaldía, no se ha descuidado la atención a las personas, se les ha hecho un monitoreo permanente a través de estos sistemas de alerta temprana, se les da un llamado permanente, se tiene atención permanente y se les brinda atención a través de albergues. Desde COPECO señalan que el problema nace por la elevada saturación del suelo y que la gran cantidad de casas y obras construidas en ese sector sin autorización y sin los estudios correspondientes agravaron el problema. Hay en el mismo informe que realizó COPECO por parte de la dirección de prevención las recomendaciones necesarias, como por ejemplo que la gente tiene que estar muy pendiente si es que no evacúa, porque se ha determinado que una parte del reparto es inhabitable, y no sólo donde está la obra de mitigación que se hizo anteriormente, sino que eso ha derivado en que la humedad ha formado otro tipo de grietas, entonces se ha extendido el territorio que está en peligro y en alto riesgo. Las autoridades de la Comuna Capitalina y de COPECO aseguraron que realizan monitoreos y perifoneos constantes en la zona, advirtiendo los peligros que representa vivir en ese sector vulnerable. Señalaron además que más de un centenar de barrios y colonias se encuentran en la franja vulnerable de la capital, y que gran parte del problema en el Distrito Central es que alrededor del 60% de las construcciones se han realizado en lugares no habitables y sin permisos de la Alcaldía Capitalina. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, así ocurren los desastres. La gente que habita sabe que es una zona inhabitable. Las autoridades saben que es una zona inhabitable. Dicen que les han advertido que es inevitable, que evacúen, pero que la gente no quiere evacuar. Entonces, al no querer evacuar, les dicen, estén pendientes todos los días de los movimientos de tierra. Mire, así ocurren los fracasos, así ocurren los desastres, parsimonia e indiferencia. Yo espero que un día de estos no tengamos que informar de un eslave y de mucha gente sufriendo o muerta porque le cayó la tierra. Esperamos que esto no suceda, pero quedamos advertidos, ahí hay un problema y la situación se vuelve compleja porque dicen los habitantes del reparto, yo creo que tienen razón, no nos presentan opción para dónde agarramos, dónde vivimos. Y hay gente pobre que no tiene recursos para construir una casa. Así que quedamos todos advertidos, hay que hacer algo en el reparto antes que se agudice, que se profundice, un deslave y queden soterrados ahí decenas de hondureños. En el Día Internacional de la Tierra y en la zona de la Montañita, protagonista hace tres años de un incendio forestal, el bosque vuelve a dar vida y esperanza, producto del trabajo de reforestación conjunta hecha entre el Instituto de Conservación Forestal y la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas como una forma de honrar y recordar a los brigadistas que hace tres años fueron presa del fuego. Hoy, aquí la naturaleza muestra su bondad y es nuestra nota positiva. Honduras, como muchos países, celebran el 22 de abril el Día de la Tierra, reconociendo la urgencia de protegerla del cambio climático, incendios forestales e inundaciones que afectan a millones de personas. El Instituto de Conservación Forestal y sus equipos de respuesta del Comité Nacional de Protección Forestal cuidan áreas reforestadas en la montañita donde hace tres años guerreros hondureños perdieron la vida combatiendo un incendio forestal. Un sitio emblemático porque aquí guerreros nuestros perdieron la vida en un foraje incendio forestal que nos dañó la naturaleza pero que también lamentablemente tuvimos pérdidas humanas. Aquí perdió la vida miembro de una brigada del Cuerpo de Bomberos. Quizá el COVID-19 ha limitado los programas medioambientales liderados por el ICF en conjunto con empresas socialmente responsables, la academia y actores importantes que han decidido actuar ante amenazas como el cambio climático y los provocados por el hombre perturbando con esa conducta la tierra en su conjunto. ¿Pero qué tenemos que hacer en esas áreas? Evitar incendios forestales. Hemos construido alrededor de 1.700 kilómetros de rondas en la temporada seca para evitar que esas zonas que son prioritarias porque se está regenerando el nuevo bosque sea dañada por los incendios forestales. Con la finalidad de restaurar los bosques nacionales y evitar las inundaciones cíclicas en el país, el ICF mantiene unos 140 viveros a nivel nacional con capacidad para producir alrededor de 12 millones de plantas que requieren la energía de voluntarios y de las comunidades para dedicar tiempo de oro en apoyo a los programas de reforestación. Agradecer a la empresa privada también que desde el tema de responsabilidad social empresarial se han sumado a decir presente en estas iniciativas que no es más que unir esfuerzos. Una sola institución no puede hacerlo todo y yo creo que es oportuno recordar en este día de la tierra todo ese esfuerzo que hemos hecho. Otro beneficio de la regeneración del bosque es la producción de agua como ocurre en Monte Oscuro zona La Montañita que en conjunto con el Uyuca producen agua para el Valle del Zamorano y alrededores. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hoy es el Día Internacional de la Tierra y bueno, la tierra demostrando que está viva nos está enviando cantidad de toneladas de polvo del Sahara que se ha movido sobre todo el Atlántico y está llegando en cantidades industriales a Centroamérica. Siempre ha llegado pero ahora está llegando con mayor intensidad. Las micropartículas afectan las vías respiratorias y en momentos que vivimos una pandemia como el COVID pues agudizan un poco más estos procesos. Hoy día de la Tierra un hecho histórico se ha aprobado el acuerdo de Escazú que protege a los defensores del medio ambiente y ha entrado en vigor justamente en este día especial y es un instrumento jurídico que se aplica para todos los estados de Latinoamérica y el Caribe para aquellos que defienden la tierra que defienden el medio ambiente porque lastimosamente así se van nuestros recursos nuestros pulmones que son los bosques siguen siendo talados ya de forma legal o ilegal y quemados y nuestros aires acondicionados pues también aceleradamente se están derritiendo que son los polos y glaciares continuarán las altas temperaturas pero dominando en el territorio hondureño y centroamericano para esta próxima jornada con estos sistemas de alta presión que se van a imponer el oleaje muy peligroso en toda la costa pacífica de Centroamérica y México mientras en el litoral caribe totalmente normal y les decía que muy poca humedad estará gravitando en el territorio nacional y por eso tendremos cielos mayormente despejados y allí cuando más se observa la concentración de ese polvo del Sahara que continuará arribando ninguna posibilidad de lluvia para estas próximas 24 horas nos quedamos en cero y con temperaturas todas por encima de los 30 grados Celsius en nuestro territorio y en el resto de Centroamérica cuídense mucho siempre queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien Telma Mejía con el hecho la frase y la imagen del día El Valle de Sula sigue siendo objeto de comisiones especiales para evaluar sus daños el gobierno confiesa que no hay dinero para las represas solo para los estudios de factibilidad y el Congreso aprueba nuevo fideicomiso para compras directas ligadas a la reconstrucción Esto dijo Ricardo Zúñiga enviado especial para el Triángulo Norte por Biden al anunciar un plan antisoborno para la subregión Tenemos un mandato del Congreso de Estados Unidos para desarrollar listas de funcionarios involucrados en la corrupción y proponer acciones en su contra Ello implica según Zúñiga suspensión de visas y congelación de activos La comunidad de Guata en Olancho tiene un contagio de positividad de la COVID de un 90% La angustia de su alcalde es evidente para salvar el pueblo que en silencio entierra a sus hijos maestros regidores pastores entre otros ante el olvido de las autoridades de salud cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con la 5 de TN5 feliz noche las 5 de TN5 son presentadas por el nuevo Penodol Max rápido y potente analgésico en cápsula gel Dictan autodeformal procesamiento contra el policía Harold Perdomo implicado en la muerte de la estudiante de enfermería Keila Martínez Congreso Nacional aprueba fideicomiso que autoriza la contratación directa y ágil para obras de infraestructura orientadas a la reconstrucción nacional expresidente Ricardo Maduro es abordado por el enviado especial de Washington para el Triángulo Norte Ricardo Zúñiga para hablar de Honduras la migración y el clima político la epidemia del coronavirus se ha expandido de tal forma que al menos 120 menores de edad han fallecido por el virus revelan los expertos Jorge Barralaga Hijo se entrega a la fiscalía tras estar varios años prófugo de la justicia juez ordena detención judicial y el ministerio público le acusa de ser parte con su familia de una red de lavado de dinero las 5 de TN5 fueron presentadas por el nuevo Fenodol Max rápido y potente analgésico en cápsula gel